Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Presta la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucadito Hasta el otro día duermen los pollitos Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Presta la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucaditos Hasta el otro día duermen los pollitos Cuando se levantan, dice el mamacita Tengo mucha hambre, dame lombricitas Compañía, brazo extendido Compañía, brazo extendido Compañía, brazo extendido Chuchuá, 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 guá, guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá, guá Compañía, brazo extendido Pueño cerrado Chuchuá, 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 guá, guá, guá Compañía, brazo extendido Pueño cerrado Dedos arriba Chuchuá, 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 guá, guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, chuchuá, guá, guá, guá Atención Sí señor Un, dos, tres, cuatro Compañía Compañía, brazo extendido Pueño cerrado Pueño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Chuchuá, 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 guá, guá, guá Chuchuá, chuchuá, guá, guá, guá Compañía Compañía, brazo extendido Puño cerrado Pueño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Chuchuá, 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 guá, guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá, guá Compañía Compañía, brazo extendido Pueño cerrado Puño cerrado Puño cerrado Pueño 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 cerrado ¡Cola hacia atrás! ¡Li de pingüino! ¡Compañía! Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás ¡Cola hacia atrás! ¡Pie de pingüino! ¡Lengua afuera! ¡Li de pingüino!